La verdad que no entendemos desde aquí, lo digo claramente, esto es una televisión conservadora, es una televisión que defiende la nación española, donde aquí tiene su casa, aquí han vivido cuando han querido Ortega Smith, por ejemplo, Monastello, y cualquier persona de vos está invitada para hablar libremente. Y no entendemos, no entendemos cómo su jefe de prensa nacional, un tal Juan Manuel, Juan Ernesto Flueger, pues ha remetido de forma como nos ha dado una coz a varios medios, y además a medios que aquí se ha defendido en muchísimas, en multitud de ocasiones, cuando ningún medio le defendía a vos, se lo ha defendido, y me parece un insulto que ahora nos estén comparando con los medios de izquierda o con las sextas. Decía el Tuilo, que siguiente, dice, una mentira repetida mil veces, ahí si no lo ponen, ahí tenemos, no se convierte en verdad, por mucho que los medios escriban al dictado, lo repitan, seguirán siendo mentira. Era un afiliado de base y no tenía cargo en el partido desde 2020. Vos no tiene estructura autonómica. Dice, los medios cada vez menos creíbles. Decirte, Juan Ernesto, que el único poco creíble eres tú. Y no quiero hablar cómo entraste, por ejemplo, en InterEconomía, y cómo has entrado en vos, cuando estabas ahí en la puerta a ver si te podían meter. Pero dice, claro, se mete con Ok Diario, que pone la siguiente foto, es en ese twist, y dice, el número uno de vos, Galicia, deja el partido. Lealtad no es sumisión, decía la noticia. Bueno, otro texto ponía lo siguiente, otra noticia, decía, en este caso era nuestro compañero Eurico Campano, bomba, el número uno de vos en Galicia, deja el partido, lealtad no es sumisión. Ahí lo tenemos, se metía directamente con esta cadena y con el presentador del programa principal de la cadena, nuestro querido Eurico Campano, y en un ataque desesperado, foribundo, que no tenía ni mucho sentido. Luego se metía con el mundo, decía, dimite el líder de Vos en Coruña, denunciando el abandono de la cúpula, no siente intereses por cambiar nada, eso es lo que se decía en la noticia, y también se metían con el español, en este caso es responsable de Vos en Galicia, también anuncia su baja desde el partido, lealtad no es sumisión. Bueno, primero decir que nosotros escribimos al listado de nadie, querido Ernestito, el único que escribe al listado de tu amo eres tú, de tu amo que te paga, que siempre te ha pagado, y siempre has escribido al listado de, aquí no escribimos al listado de nadie, ni de nada, porque somos libres, ¿sabes lo que es libre? Y por supuesto, aquí vamos a hablar de todo. Nuestro principal enemigo es, lógicamente, ese marxismo cultural que abraza España, pero no vas a venir tú ahora a desprestigiarnos ni a podernos diana. ¿Por qué? Porque cuando más diana nos pongas, más libres seremos. Nosotros defenderemos a Vos cuando tengamos que defenderlo, y criticaremos a señora Bascal, o a Ortega Smith, o a Feijoa, aunque nos dé la gana, porque somos libres, y no tenemos a nadie que nos apunte, como a ti, te apuntaban cuando trabajabas en otros medios, o cuando estabas, te arrastrabas para ver si te metían en vos. Acuérdate cómo estabas ahí en la puerta a ver si te dan un puestecito. Pero que sea la última vez que faltas al respeto a este medio de comunicación, a este medio de comunicación que es leal, leal con España y leal con los españoles, porque esto es un servicio público, y no una panda de estómagos agradecidos como la que convives tú. Y vamos a conectar con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias a Dios. Don Roberto, ¿qué le opina, qué opina de este tal Juan Ernesto Fluger? Bueno, mira, me vas a permitir, me vas a permitir, si no te importa, hablar de cosas importantes. Vale. Y hablar de este mindundi de mierda, la verdad que ni le conozco, lo que dice suyo me parece despreciable, y yo personalmente no voy a perder ni un segundo en esta basura de individuo. Pues ahí ha quedado su opinado. Gracias. 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 Gracias.